Zona Fantasma ¿Quieren ver la oficina? ¿Quieren conocerla? Vamos a entrar a la oficina de Zona Fantasma Tan 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 Leche con pan Bueno chavos, bienvenidos a Zona Fantasma Yo soy Phantom y aquí les voy a presentar algo que ustedes querían ver hace tiempo Y bueno, no se había podido por cositas, pero aquí está Aquí está lo que es mi oficina, mi setup, mi playstation, todo, mi televisión Aquí les presento, está mi televisión, es de 42 pulgadas, una RCA Ya está viejita, ya necesita cambio Y bueno, ahí está abajo mi playstation 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 con un control porque los demás ya pasaron a mejor vida Aquí están también el headset, estos Que son los Toodle Beach Están buenísimos, se los recomiendo Aquí están los juegos que tengo El Call of Duty Black Ops, que me lo prestó un amigo El de Batman y también el de Dead Island Ahí está, PlayStation El Slim No me pienso comprar el Super Slim Porque bueno, la próxima vez que compre otro playstation será el playstation 4 El montón de cables que están ahí atrás todos desordenados Y aquí está mi capturadora La nueva Gaming Edition La 2 Aquí están donde meto mis cables Ahí está mi modem, el router Y aquí tenemos La computadora Aquí es donde renderizo todos mis videos Todo lo que es de Zona Fantasma Todo lo que es de mi trabajo de diseño gráfico Esa es la que uso Es una ya viejita Pero bueno, ya para navidad vendrá la nueva Aquí está el headset con el que grabo los tritón Con este grabo todo lo que es el audio de los gameplay de Minecraft Cuando comento Minecraft Todo lo que comento, lo comento con ese Y aquí está mi monitor Aquí está con la serie nueva que tengo de Phantom vs George Romero Aquí está esta cosita llena de lápices, lapiceros, marcadores y todo lo que quieran Y bueno, esa es mi computadora con un sonido excelente Que hasta los vecinos se quejan cuando les subo todo el volumen Pero bueno, no importa Que ellos también se diviertan Y eso es, aquí está mi escritorio Y aquí está donde yo hago todo Entonces, también les voy a dar un consejo para que puedan dormir bien Miren nomás Miren nomás Ponen la almohada en su silla Donde se van a estar sentados mucho tiempo Y si se tiran de repente algún pedito por ahí Eso les va a ayudar, llévense la almohada para luego dormir Y les va a ayudar para poder dormir bien Bien, con esos olores, ¿quién no duerme? Y bueno, así es como duermo bien yo Y bueno, aquí está algo que me encanta Aparte de mi oficina es un pequeño refrigerador Cafecito que no tiene que faltar Galletas Aquí está el azúcar Y vamos a ver lo que tiene adentro ¿Quién quiere ver lo que tiene adentro? ¿Qué se imaginan? Va a tener muchas cosas Y bueno, llegó el momento de abrirlo Vamos a abrirlo Cha 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 ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Y lo que hay adentro es Leche Ahí tenemos, ya vieron un poquito Tengo leche, bastante Jugo de naranja, sodas, coca colas Hay muchas coca colas ¿A quién no le gustan? A mí me encantan Yo me tomo Me tomo aproximadamente entre una y dos diarias Mucho Y luego un vaso de café Cuanta cafeína, ¿no? Y más abajo tenemos Agua Y sodas de sabores Bueno, esto es para los que Cuando vienen clientes Entonces tengo que darles algo de tomar Entonces, ahí está Viene alguien, entonces le ofrezco ahí su cafecito Leche, agua Sodas, lo que quiera Jugo de naranja Y en la puerta tenemos Ya vieron que ahí está En la puerta están los huevos Muchos huevos Aquí está todo esto La puerta llena de huevos Y se preguntarán por qué Es que en el refrigerador grande de la cocina No cabían Estaba todo lleno, entonces tuve que meterlos acá Pero bueno, si alguien quiere huevos Yo se los doy Con mucho gusto Pasa adelante Y unas cuantas coca colas Entonces Eso es lo que hay aquí adentro Vamos a ver Más adelante Y bueno Eso es un poquito para que miren De qué se trata aquí Que conozcan un poquito más De lo que yo hago Dónde vivo, etc. Y aquí está todo Ya Y aquí está la sala donde Recibo a los clientes Los clientes Y las clientas Que por cierto Tengo una Tengo a unas clientas Que van a venir dentro de poco Entonces Aquí es donde Hacemos las pláticas Y todo Cuando me dicen Qué es lo que quieren para su negocio Yo me encargo de hacer La publicidad a los negocios Aquí en el área Y Eso es lo que hago aquí Ya está todo listo Una agua para mí Otra para las dos clientas Que van a venir Y sus galletitas Galletitas de chocolate Qué rico Bueno chavos Gracias a todos Por seguir a Zona Fantasma Desde hace mucho tiempo Ya tenemos más de Tal vez unos Más de un año No sé Dos años De tener a Zona Fantasma Y por desgracia Por algunos problemitas Que hemos tenido En otros canales Hemos tenido que volver a iniciar Pero no nos rendimos Seguimos aquí en YouTube Esto es un pasatiempo Y bueno Me gusta poder entretenerlos Poder hacerlos reír En algún momento Jugando Minecraft Jugando cualquier otra cosa Entretenerlos Que se la pasen bien Que cuando salgan de la escuela Lleguen a su casa Y puedan pasársela bien Viendo videos de Zona Fantasma También Cuando salen de trabajar Llegan estresados Cansados Van a ver videos de Zona Fantasma Entonces No solo videos míos Sino videos de también De los demás directores Gracias a todos Por estar colaborando En Zona Fantasma Y a ustedes Principalmente Gracias por seguirnos Por suscribirse Por darle like a los videos Y también Por dejar sus comentarios Eso nos ayuda mucho También a ir mejorando Poco a poco Ya ahora Están viendo un poquito De más variedad Y en la siguiente semana Van a ver Más variedad todavía Se vienen Nuevos juegos Nuevos gameplays Cosas diferentes Ya luego se vendrá Lo que es Black Ops Espero que les guste Vamos a estar jugando Dándoles consejos Y entreteniéndolos Aquí en Zona Fantasma Muchas gracias A todos los youtuberos También que nos han estado Ayudando Colaborando con nosotros A los que han participado Con nosotros En diferentes series A todos Muchísimas gracias Y bueno Ya les presenté un poquito De lo que es La oficina de Zona Fantasma Aquí es donde yo me la paso Casi mucho tiempo Del día En las noches Pues a salir Y a veces Cuando tengo tiempo Pues ver videos Gracias a todos Por seguirnos Gracias Ahí sé que No me voy a cansar De darle las gracias A todos Y bueno Estoy vestido así Porque tengo una junta Dentro de poco Entonces Hay que estar formalmente Y entonces Bueno Más adelante ¿Qué es eso? Es un regalito Para señor Gato Señor Gato de Duxa Y bueno chavos Espero que les haya gustado Este video Es para presentarles Lo que era Lo que era Mi setup Lo que era Lo que era Pues la oficina Para que conozcan Un poquito más Que no solo miren Puros gameplays De Minecraft Puros gameplays Uy Apareció otra vez Y bueno Yo me despido Yo soy Phantom Y nos vemos Para la próxima Si tiene Facebook y Twitter Links abajo en la descripción Y Twitch Bye